¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo generar un reporte más liviano para poder enviar por correo, para notificar a sus managers acerca del estado de la ejecución de las pruebas. Si bien el reporte de Serenity que tenemos actualmente es muy bonito, tiene mucha información, pesa bastante. Y digamos que a veces queremos mostrar el resultado de la ejecución, cuántos pasaron, cuántos fallaron, cuántos casos de pruebas han comprometido y de pronto cuánto fue el tiempo de ejecución. Cosas sencillas que podamos enviar por correo o cualquier sistema mensajería y que las personas puedan ver. Pues les tengo una buena noticia y es que Serenity nos permite generar un reporte que se llama como emailable, como algo es liviano, es un single page, es un HTML, el cual es súper liviano con toda la información que se requiere enviar o mostrar del resultado de las pruebas. Si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse al canal, recomendarlo y activar la campana de notificaciones. Así YouTube les avisará cuando comparta un nuevo video. Empecemos. ¡Vámonos! Primero les quiero demostrar acá una ejecución que tengo. Si se dan cuenta, acá tengo la carpeta site que contiene todos los CSS, HTML, toda esa información para generar el reporte de Serenity y que normalmente conocemos. ¿Cuánto más o menos para tres casos de prueba, cuánto pesa esa carpeta? Pesa un montón, ¿no? Como 9 megas. Bastante pesada. Y a veces solamente, como les decía, queremos mostrar la información más relevante. O para, a veces los managers solamente quieren saber, ¿cuántos pasaron y cuántos no? Ya. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer unos cambios sencillos. Esto es súper fácil de hacer. Y lo primero que voy a hacer es que me voy a actualizar mis librerías de Serenity a las últimas casi, que están disponibles, que son estas de acá. ¿Listo? Ahora estamos trabajando con la 2.0. Vamos a trabajar con la 2.1.5. ¿Listo? Recuerden que esto es súper importante, que todas las librerías estén alineadas, todas las dependencias estén alineadas para que Serenity funcione correctamente. ¿Dónde pueden ver esa información? En el GitHub de Serenity. ¿Listo? Y la 4.8.0. Ahora bien, el cambio que vamos a hacer ahora es simplemente que en la parte de configuración del plugin, desagregate de acá, vamos a meter una dependencia. ¿Listo? Espérame un segundo. Pongo bien esto, acomodo acá. Ahí está. Esto está dentro del plugin, de este plugin. ¿Listo? Neve, Serenity, BDD, Maven Plugin. ¿Qué se vendría haciendo este de acá? Neve, Serenity, BDD, Maven Plugin, Serenity, BDD. Vamos debajo, puede ser en cualquier lado, pero lo voy a meter debajo de configuración. Aquí está, esta dependencia, si la ven acá, esta es la que tenemos que poner. ¿Listo? Vamos a ponerla acá. Ahí está trabajando, descargando la dependencia. Todo bien. Y finalmente, no sé por qué esto se me escudra así, pero bueno. Y finalmente, en la parte de configuración, vamos a meter esto acá. Configuración, debajo de tags, metemos esta nueva etiqueta. ¿Listo? Y ya. Sencillo, ¿sí o no? Ahora bien, vamos a ejecutar este comando que está acá. ¿Listo? Envien, Serenity, Reports. Esto realmente lo podemos hacer de varias maneras. Una, es que ejecutemos los tests, el agregue y se genera automáticamente, y podríamos tener, podría decirlo como otro stage, no sé si tienen un byline o lo que tengan, que al final de esto ejecute ese comando. ¿Listo? ¿Para qué? Para generar el reporte, el reporte que queremos. Simplemente es mvn, Serenity, dos puntos, Reports, menos de Serenity, Reports, Serenity, Single Page, Report. ¿Listo? Y ya. Que básicamente es eso que está acá. ¿Listo? Ejecutamos. Ahí recuerden que yo ya ejecuté mis casos de prueba. ¿Listo? O sea, ya tenía generar el reporte normal de Serenity. Y al final puedo ver este output que tengo acá, donde me dice dónde se generó el archivo. Lo voy a abrir. No funcionó el acceso directo, pero vamos acá a entrar. Y por acá habría un archivo que es Serenity Summary. Es este. ¿Listo? Entonces lo voy a abrir en Browse. Y acá está el reporte. ¿Sí? Un single report con todas las cosas que sucedieron. No es tan bonito claramente como el otro, pero nos da un insight acerca de la ejecución, la fecha de la ejecución, a qué hora, cuánto tiempo, el tiempo total. Digamos que es la información básica para tomar decisiones. Ya digamos que cuando uno abre Serenity y lo demás adentro, es como más técnico, ¿no? Ah, ¿por qué falló? Vamos a investigar. Es como más informativo. ¿Sí? Como venga. Y lo bueno de esto es que es lo que pesa esta vaina. Entonces lo voy a abrir. Y esto nomás pesa 63K. Nada más. Súper liviano. Y con la información necesaria. Ustedes simplemente, eso no tiene ninguna dependencia, eso es un single page. ¿Qué quiere decir? Que luego yo lo podría copiar, vamos a pegarlo acá en el escritorio. ¿Listo? Y lo voy a abrir desde acá. ¿Listo? Y ahí está. ¿Listo? O sea, no depende, no tiene nada de dependencias con nada. Entonces es súper bueno para enviarlo. ¿Qué más tiene esto? Se pueden configurar más cosas. Ya les voy a explicar eso. Simplemente lo que tienen que hacer es que, cosas como por ejemplo, vamos a ver. Vamos a copiarnos acá unas propiedades. Están acá. Y vamos a ponerlo en el incidente.properties. ¿Listo? Y acá tenemos, por ejemplo, estos son campos configurables. Report, custom fields, application version. Vemos que pueden agarrar la versión de la aplicación para poner el reporte, el ambiente en el que se ejecutó. Todas esas cosas pueden ser pasadas por variables de entorno. ¿Listo? Entonces pueden agarrar las variables que definan ustedes en environment. ¿Sí? En su... Y el orden en que quieren mostrar los campos. Allá. El tipo como quieren mostrar los reportes. Y esto que me parece bastante importante es que ustedes pueden también poner, digamos, el reporte, que eso quede linkeado al reporte que tiene toda la información. ¿Sí o no? Ya el que contiene todos los CSS y más, dicho, el reporte full. Eso también puede ser tomado de una variable en torno. ¿Sí? Digamos, de la ejecución, ustedes pueden agarrar el build y pasarlo como una variable en torno. Entonces voy a volver a generar el reporte y ya les explico más o menos cómo es eso. Entonces, bueno, voy a volver a ejecutar. Me genero nuevamente. Vamos a abrirlo nuevamente. Y acá, si se dan cuenta, hay información nueva. La versión de la aplicación, el environment, el usuario y el host. Entonces, si se dan cuenta, algunas variables sí son tomadas porque están definidas a nivel de máquina. Y acá está la URL. Claramente no tengo mi servidor Jenkins, pero ustedes claramente lo podrían tener. ¿Listo? ¿Cómo llenan estas variables en tiempo de ejecución? Es súper sencillo. Aquí les estoy mostrando esto a propósito para que se encuentren que no están llenas. ¿Sí o no? Entonces, simplemente las voy a crear en el contexto. Es decir, aquí, antes de ejecutar, voy a decir que estos units, entonces voy a decir sport, environment, no sé, uat, ¿sí o no? Y host, aquí podría poner, no sé, localhost. ¿Listo? Y ya. Entonces, es lo que les digo. Se pueden definir estas variables del usuario en su contexto y ya, él las va a agarrar para la generación del reporte. Voy a volver a ejecutar otra vez. Vamos a, debería agarrar esto acá directamente y acá. Pueden ver que las variables ya fueron reemplazadas por los valores que definimos. ¿Listo? Y ya tienen su reporte sencillo, liviano, para que puedan enviar por correo a sus managers e indicarles el resultado de las pruebas. ¿Listo? Bueno, muchachos, eso era lo que les quería mostrar. Si les gustó el video, por favor, no olviden darle like y claramente compartirlo con otras personas a las cuales les pueda servir esta información. Nos vemos en una próxima ocasión. en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!